hola gente que tal como están bienvenidos aquí en cash bueno gente ya saben que siempre hay sorteo de 5trx en todos mis vídeos simplemente para participar debes dejar tu like y comentar al ganador o ganadora chicos lo voy a dar a conocer por mi canal de telegram link en la descripción ahora siguiente comencemos con este video bien gente estamos aquí en el vídeo del día de hoy y si gente esta es una aplicación que se estaba promocionando como una nueva para poder ganar dinero paypal de manera automática la verdad es que me pareció muy interesante yo recién la descubierto la he podido ver un rato la he podido pues examinar por así decirlo no cabe decir gente que eso más que todo una review no es una recomendación en lo absoluto ya que pues yo aún no tengo un compromiso de pago pero la verdad es que se ve muy confiable pero bueno vamos a ver cómo nos va bien si ustedes desean registrarse bueno el link de registro aquí en la descripción van a poder ver que aquí pueden colocar aquí gente van a poder colocar su nombre de usuario luego un correo luego crean una contraseña y luego repiten la contraseña al final hacen clic ahí para poder registrarse en mi caso chicos yo tengo una cuenta así que vamos a ir al panel de control de la plataforma gente que nos encontramos ya en la plataforma que se hace llamar a punto traf monetizar puntocom creo que así se pronuncia y bueno pueden ver aquí el panel de control bueno gente decirles que esta plataforma se está promocionando porque te dan un bono de cinco dólares si al igual que lo hizo honey game en algún momento la diferencia cuál es es que aquí el mínimo de retiro pues es más bajo es de 10 dólares por lo cual muchas personas están haciendo un cálculo rápido y dicen bueno es más rápido que llegar pues a 20 dólares llegar a 10 dólares creo que es más sencillo así que bueno le vamos a dar una oportunidad de que a la aplicación porque si chicos a pesar de que yo estoy en un navegador ahora en la página cuenta con su propia aplicación y eso lo vamos a ver un rato aquí pueden ver sus datos personales no su nombre de usuario y arriba aquí pueden ver algo que dice your application token y pueden ver que dice inserta este código en todas las aplicaciones ven este código que aparece aquí este código ustedes lo van a colocar cuando está en la aplicación ustedes no van a colocar ningún correo ninguna contraseña para que ni sensación no ustedes van a colocar este código que les aparece aquí bien ese es un punto muy importante aquí abajo pueden ver mi balance pueden ver que yo recién e instale la aplicación hace unos 10 minutos será y pueden ver que ya gané algo esto es algo que me dejó un poco un poco perplejo ya van a ver porque se lo voy a explicar acá podemos bajar un poco más pueden ver mis ganancias las últimas 24 horas aquí pueden ver el gráfico de ganancias no todo lo que se consume y que pueden ver que está disponible tanto como para windows para android que es esta parte de acá en la parte inferior a la izquierda no y aquí pueden ver tienen que está disponible para mac por ejemplo si yo presiono aquí en download en el apartado de android me va a enviar pues a la play store una vez hacen clic chicos ahí pues los envía aquí a la play store y para instalar la aplicación solamente hacen clic ahí aquí en instalar en mi caso dice abrir pues yo ya instale la aplicación pero es así de simple y sencillo antes de ir con la aplicación gente vamos a ir a los otros apartados rápidamente aquí en pues su nombre de usuario pueden cerrar sesión y también pueden ir a my account ahí se supone que pueden ver pues sus datos personales no pueden ver ahí su nombre de usuario su correo con el cual se registraron aquí pueden seleccionar el pago no el sistema de pago que ustedes pueden recibir pueden ver que está disponible paypal pioner bitcoin web money y escribir y payer creo que acá más atractivo para la gente que pues quiere ganar dinero a paypal a bitcoin wap ayer creo que son las billetes más usadas en este tipo de plataformas y pueden ver que también pueden cambiar su contraseña y gente si desean también pueden borrar su cuenta en caso de que tengan algún problema bueno acá podemos bajar un poco más pueden ver los megabytes que han sido consumidos y aquí en las tres rayitas en la parte superior a la izquierda pueden ver los pagos que me han realizado en este caso no me han hecho ninguno porque como les digo recién estoy usando aquí la plataforma en el apartado y más abajo pueden ver a mis referidos y como pueden ver no tengo ninguno sin embargo aquí pueden encontrar su link de referido de ustedes también como todas las plataformas así cuenta con su sistema de referencia como pueden ver acá pueden ganar el 10% de lo que sus referidos ganen este 10% se los van a quitar a sus referidos no para nada esa es una bonificación que la plataforma les va a otorgar a usted viene de la plataforma gente recuerden que aquí pueden encontrar a su link de referido bien aquí colocan en copiar y lo comparten con sus compañeros y lo desean así recuerden que está disponible para windows para android no que son las plataformas más importantes creo que para muchos aquí bien gente lo que vamos a hacer ahora una vez que ustedes ya han instalado la aplicación espero que aún no hayan abierto porque esta parte yo se los quería explicar van a ir aquí a la parte de las tres rayitas y van a ir aquí donde dice dashboard y en este apartado chicos lo que van a hacer es copiar este código este código que les aparece ustedes de cada uno es personal obviamente no y luego de eso van a ir al apartado de la aplicación que pueden ver aquí yo ya lo tengo instalado cuando ustedes abran la aplicación no les va a decir que inicien sesión colocando su correo su contraseña no para nada les va a decir que coloquen ese código ese código cada uno lo va a tener en su panel de control es personal como lo vuelvo a decir en esta parte de aquí ustedes van a entrar ya usted después le va a salir que coloquen el código en mi caso a mí no me sale eso pues yo ya lo coloque y apenas lo coloco chicos me sale esta parte de aquí pueden ver que dice ganancias de los últimos 30 días pueden ver lo que acabo de ganar y pueden ver pues cuántos megabytes ha consumido obviamente recomiendo usarlo solamente con wifi para nada que usen sus datos móviles ya saben como su recarga móvil entonces no recomiendo eso para nada solamente con su wifi aquí me pareció algo muy curioso como ustedes pudieron ver en la plataforma decía que mi ganancia era de cinco dólares punto cero 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 dos entonces era básicamente cinco dólares nada más sin embargo aquí cuando entré a la aplicación me sale que yo acabo de ganar con estos pocos megas que se han consumido lo cual fue muy rápido que he ganado dos centavos de dólar o bueno al menos eso parece que se me estoy confundiendo aquí chicos no sé en sí qué tan veloz es esta plataforma para poder ganar como les comento recién la estoy probando es por eso que esto es más que toda una revisión solamente de la plataforma yo no puedo corroborar de que está pagando sí o no yo lo estoy probando chicos pero lo estoy compartiendo aquí bajo mi punto de vista y les estoy mostrando el funcionamiento ya depende de cada uno si desean usarlo o no también decirles chicos que el hecho de que ustedes estén permitiendo que la plataforma se ejecuta en segundo plano también puede verse afectado un poco su batería con esto me refiero a que quizás su batería se va a gastar más rápido así que tengan mucho en cuenta eso en el apartado aquí de configuraciones pueden ver que esta parte activenlo porque solamente dice que van a usar la plataforma cuando tengan su wifi encendido si aquí pueden ver otras opciones en more settings y nuevamente pueden ver las otras configuraciones chicos la pregunta del millón chicos sería esta plataforma va a llegar a pagar o no recuerdan la anterior página que les presenté llamada air app que es muy parecida a esta al final si terminó pagando y de hecho yo sabía que estaba pagando por un amigo mío que me había comentado pero como ustedes saben yo quería tener mi propio comprobante de pago de esta plataforma sinceramente gente no sé absolutamente nada simplemente vi que la estaban compartiendo sin embargo muy parecida a otras y bueno se sabe que casi todas estas plataformas terminan pagando actualmente yo hasta ahora no he visto ningún comprobante de pago eso sí soy sincero al decírselo a ustedes pero si desean ustedes lo pueden ir probando para que me comenten pues cómo les va así que bueno chicos espero de que les haya gustado mucho el vídeo si ustedes saben si está pagando si tienen algún comprobante pues no lo sé comiendo lo que déjenlo en los comentarios para yo saber si desean pueden contactarme por telegram por whatsapp todos los links de mis redes sociales aquí en la descripción no olviden dejar su ley y comentar chicos para participar por los 5 TRX y conmigo será hasta una próxima ocasión cuídense mucho los quiero bye